Nos encontramos tú y yo, y a conversarnos de tu hijo Un árbol raro tenía, cuánto callaba, cuánto reíba La esguerima sentimental, el fin surgió, la tarde aquella Después de poco quedó, el viento todavía no lloró La luz de un pozo rojé, no es un nuevo amor, estás aquello Duró tanto por los ojos, un fulgor mirado en los ojos La luz de un pozo rojé, nada más nuestro idio Otra ilusión que se va del corazón La luz de un pozo rojé, nada más nuestro idio Todo siempre el color, es el cristal con que se pide la rosa Yo te reíba, cuánto ríba, cuánto ríba Después de poco el cristal, cambió el color y no lo veía La vida es toda ilusión, la vida es toda ilusión Y un feliz, la belleza es el futuro de la luz La luz de un pozo rojé, nuestro amor, pasajero La luz de un pozo rojé, nada más nuestro idio Otra ilusión que se va del corazón La luz de un pozo rojé, nada más nuestro idio La luz de un pozo rojé, nada más nuestro idio